muchas gracias en nombre de Dios y la patria se abre la sesión ¿me escucha? ¿Diego? ¿se escucha? con un poco de delay y eso sí, senador ¿ahí un poco mejor? sí, ahí sí nombre de Dios y la patria se abre la sesión, ¿se cuenta? Luis tiene silenciado el micrófono sí, senador solicitud de audiencia de pese a 26 de agosto del presidente de la Confederación Nacional de Taxis de Chile señor Luis Reyes que con el que solicita que esa organización sea escuchada en la próxima sesión de la comisión que se debata acerca de los de la forma en que se operativizará la entrega de los beneficios al sector de transporte comprendidos en el proyecto de ley que establece medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia para la reactivación de la economía y del empleo eso es todo señor presidente muchas gracias quiero darle la bienvenida a todos el objeto de la sesión es poder ver un proyecto de ley que es bastante simple que es para extender los plazos para los pagos de un monto de deuda que permitiría acceder a la reducción de deuda por multa de TAC o por haber circulado en las vías sin el TAC le ofrezco la palabra brevemente al ejecutivo no sé quién quiere hacer la presentación si don Jorge o Nicolás o don Hugo pero le dejo la palabra yo creo que va a ser don Hugo para que podamos ir bien concreto nuestra decisión es tratar de sacar esto adelante había una moción que habíamos planteado señor Chaguán perdón está pidiendo la palabra si no presidente simplemente para saber porque entiendo Diego y puede chequear que había una moción presentada por los miembros de la comisión que era similar en los términos planteados a ver si es posible saber si está o no ingresada a la comisión eso era presidente al menos en la comisión senador Chaguán este es el único proyecto sobre el punto no sé si a lo mejor el otro se radicó en la comisión de obras públicas a lo mejor lo más probable es que esté allá porque el proyecto originalmente se vio en obras públicas porque lo presentamos los miembros de la comisión quizás le pido si por secretaría puede averiguar de forma tal que en el informe se haga referencia ok don Hugo tiene la palabra buenas tardes presidente buenas tardes a todos los senadores miembros de la comisión estamos acá por el ejecutivo Jorge Jaramillo que es el jefe de la división jurídica de concesiones y Nicolás Rodríguez que es el asesor legislativo del ministerio de obra pública como usted lo señala este es un proyecto de ley bastante simple y breve que en términos generales bueno el jefe de jurídica podrá entrar más en detalle pero lo que hace es que prorroga la vigencia de la condición que permite que los usuarios de deudas de de multas puedan tener un plazo superior de cuatro meses para tramitar este ajuste y este pago aprovechando el beneficio que contempla también agrega un capítulo breve que permite eliminar la firma de un convenio cuando el pago de la deuda se haga en un solo evento y tercero que le aumenta la condición de que se aplica esto no solamente cuando se renueve el permiso de circulación sino cuando se pague también en forma atrasada esos son los conceptos los tres conceptos principales que contempla este proyecto de ley no sé si los asesores jurídicos nuestros pueden quieren complementar en algo más por favor don Jorge muchas gracias presidente sí bueno este es el beneficio de la ley 21.213 conforme al cual las personas que tienen deudas del TAC sea deudas del artículo 114 de la ley de tránsito o las del artículo 42 perdón las multas del TAC del 114 de la ley del tránsito o el artículo 42 de la ley de concesiones pueden pagar y pueden pagar solamente un 20% de esas multas y se le condona todo el resto este pago se puede hacer al contado o en hasta 24 cuotas y se debe hacer en forma simultánea con la renovación del permiso de circulación inicialmente se 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 fijó una vigencia de este beneficio de seis meses a contar de la publicación de la ley y ahora se está extendiendo a diez meses esto es cuatro meses más y adicional y adicionalmente se están abordando dos puntos que en la en la en la operación se vio que que se podía corregir y mejorar uno es como decía el director que se pueda que no se exija la firma en convenio cuando la persona que va que quiere pagar sus deudas sus multas del TAC no no lo hagan cuotas sino que lo haga el contado eso evita que que las personas tengan que acudir a la municipalidad y lo segundo es que se aclara que no solamente se puede hacer en el mes que corresponde a la renovación sino que también cuando se paga en forma atrasada hemos tenido casos de algunos algunas municipalidades que han que han tenido dudas respecto a si es que se podía acceder a este beneficio cuando se paga en forma atrasada y hemos preferido aclararlo por la vía legislativa atendido que ya está que está que está este proyecto excelente ofrezco la palabra ofrezco la palabra presidente senador García Huidobro don Alejandro efectivamente nosotros le habíamos planteado al ministro en su oportunidad y justamente esta situación porque muchas personas llegaban tenían que ir presencialmente a firmar un convenio cuando pagaban al contado y el convenio el espíritu y en eso yo creo que no sé si fue un tema de reglamento algo pasó en que los municipios obligaban a ir a las personas que querían renovar su permiso de circulación y que tenían multas por concepto de TAC tenían que ir a firmar un convenio aunque lo pagaran al contado era una ridiculez cuando perfectamente todo se podía hacer por internet eso lo conversamos y justamente esto que bueno que lo hagan porque empieza a partir de mañana el pago de todo el transporte terrestre que corresponde a septiembre y como ellos no han renovado todavía su permiso de circulación creo que esto es muy atendible así que presidente creo que esto va en el camino correcto y que ojalá se le informe inmediatamente a los municipios una vez que ojalá podamos despachar esta ley y ojalá mañana si usted pudiera pedirlo que lo pongamos fácil despacho porque esto es solamente una prórroga y con esta aclaración gracias presidente muchas gracias a usted yo le voy a pedir lo siguiente como apoyo al ejecutivo si nos pueden proporcionar datos de qué ha pasado en estos meses sería útil por lo menos para el informe que va a hacer la secretaría se acogió a esto si no se acogió a nadie si son particulares si son empresas de transporte es decir cualquier dano que algo hay que sería de utilidad Don Hugo para para que no solamente habláramos de la prórroga yo entiendo que mucha gente no ha podido pagar o le ha costado más por la situación que estamos viviendo como país pero sería bueno tener algún dato complementario si fuera posible efectivamente efectivamente presidente hemos hecho las averiguaciones y está un poco desfasado la llegada de la información pero dada la situación que ha ocurrido desde marzo a la fecha la verdad que han sido pocos creemos que el universo es muchísimo mayor y por eso se requiere este plazo adicional hasta hace un mes atrás y mi asesor jurídico podrá corroborarnos no eran más de 500 las personas que se habían cogido este convenio la situación de la pandemia ha dificultado que la gente haya ocurrido concurrido a las distintas municipalidades entonces este proyecto de ley facilita al poder hacer como decíamos telemáticamente o vía online y creemos que sobre todo como decía el senador como viene todo el proceso de renovación de los permisos de todo el transporte digamos corresponde este aumento de plazos solicitado al legislativo para darle facilidad a todos los usuarios alguna información Jorge que quieras complementar corroboro que de acuerdo a la información que recibimos del registro civil hace un mes eran 400 y algo quienes habían acogido el convenio ahora esa información está algo desfasada porque depende del envío de la información de las municipalidades hacia el registro civil le puedo pedir hacer una consulta yo tengo toda la voluntad de que despachemos esto al tiro pero pusimos cuatro meses y por qué no seis que es la pregunta obvia porque van a decir por qué no se prorroga hasta el mes de marzo el próximo año para tener asegurado eso como otro momento de presión es un tema porque ahora va a ser septiembre octubre noviembre diciembre lo dejo planteado porque si no esto creo que de ustedes pueden cambiar la fecha de cuatro a seis meses por favor tiene la palabra salud al senador Pizarro le pido disculpas que me costó mucho conectarme al principio presidente lo que pasa es que el beneficio de la ley 21.213 solamente afecta a las multas que estén inscritas hasta el 30 de noviembre del año 2019 por lo tanto si es que abarcáramos también hasta marzo del próximo año habría que hacer una modificación completa para y o sea no solamente abarcaría esas multas sino que también se plantearía el problema respecto de las multas que han estado en el periodo intermedio y esas si han estado regidas por la nueva han estado regidas por la nueva normativa claro que establece que es solamente una multa por día entonces esto extenderlo hasta marzo supondría cambiar completamente el beneficio ya no hay problema no se preocupe presidente presidente el proyecto senador chaguá senador garcía huidobro no presidente es absolutamente necesario poder despacharlo rápidamente pensando básicamente que vence hoy día el 31 de agosto la idea es justamente evitar que esto por la baja publicidad muy poca gente se sometió justamente a los beneficios de la ley y por eso es tan importante poder extenderlo así que si podemos darle el curso agradecido sería espectacular si a mí me parece razonable presidente entiendo lo que dice don Jorge pero hay personas que todavía no han sacado su permiso de circulación y muchas veces ocurre lo que usted planteó es decir lo ideal sería no sé si hay ánimo ejecutivo o nos demoraríamos que hubiera sido hasta marzo del próximo año porque hay mucha información que no llega llega atrasado a los juzgados al registro civil y eso es complejo porque para qué decirlo en el caso de las multas de tránsito normales así que no sé por último despachémoslo así pero lo ideal habría sido que sea hasta los permisos de circulación de marzo del próximo año yo entiendo aquí estamos en primer trámite ¿no? sí para que podamos darle movimiento yo quiero proponer que podamos ponerlo en votación que el ejecutivo lo contemple para el próximo trámite yo creo que lo fundamental es que esto lo podamos acelerar ya pasó por la cámara ¿no? no primer trámite constitucional primer trámite en votación señor secretario ¿cómo vota el senador Chagüen? a favor señor presidente ¿cómo vota el senador García Guido a favor señor secretario ¿cómo vota el senador Pizarro? a favor ¿cómo vota el senador Soria? a favor señor secretario ¿y usted presidente cómo vota? a favor unánime aprobación no sé si este informe tiene que ir a Hacienda o puede ir directo a la sala no tiene normas de Hacienda ¿ya? se despacha para Hacienda a ver si se puede avisar y vamos a pedirle a todos los colegas no 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 tiene normas de Hacienda presidente voy a pedir a todos y le voy a pedir a todos los colegas para que hablen con sus jefes de comité para ver si pueden acordar de ponerlo en tabla pero sin digamos sin discusión sobre tabla es muy simple obvio pero estamos medio rezagados estamos atrasados necesitamos la cuerda de los comités para ponerlo en tabla ¿ya? lo hablamos esta tarde vamos quiero agradecerle a don Hugo a don Jorge y a Nicolás por habernos acompañado y con 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 se los libero a los otros si 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 quieren no no le escuchamos presidente se cortó ya estamos listos con este proyecto muchas gracias Hugo gracias Jorge y gracias Nicolás gracias presidente antes que se vayan los senadores antes que se vayan los senadores aprovecho de informarles que tuve una conversación con Francisco Moreno por el tema del reglamento para el sector de transporte le 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 transmití los temas que nos habían planteado los dirigentes ofreció a compartir información y yo le pediría a los colegas del oficialismo que puedan insistir con el subsecretario que nos mande el borrador de reglamento para ver si los temas que nos abordaron están incluidos o no el viernes perdón creo que el viernes se reunieron para empezar a ver el reglamento así que ya deben tener algo si yo hablé al fin de semana entonces si podemos insistirle que nos mande la copia que es lo que yo le pedí él me ofreció eso pero es bueno si Jorge tú puedes llamarlo como presidente de la comisión de Hacienda también para ver los tres temas que nos formularon ¿estamos? ¿estamos? gracias muchas gracias